Vale, ahora sí, continuamos con Bramble, The Mountain King, lo dejamos por aquí. Y lo que había que hacer es impedir que la señora esta o la bruja lleve a cabo un ritual con el bebé. Por lo que parece, lo hemos impedido ya porque la idea sería echárselo al monstruo que matamos en el episodio anterior. Así que vamos a continuar por aquí. Esto ya me lo sé un poco, ¿por qué? Porque siempre pasa algo con las grabaciones. Vale, entonces el tema de audio estaba un poco mal, que de hecho voy a configurarlo bien. A ver, propiedades, niveles, vale, está bien. Hay que asegurarse mil veces por si acaso, no vaya a ser que pase lo que pase. Entonces solo activé esto. Entonces al activar eso se mueve el barco. Y aquí dije, ostras, estará bien configurado el audio. Y ya lo paré porque estaba mal, ¿vale? Así que vamos a continuar. Ahora sí que sí. Aquí dentro del barco no hay nada porque ya he mirado. Y la idea es saltar por aquí. Y ahora por aquí ya podemos continuar. No podemos hacer nada dentro de la casa esta. Creo que no se puede entrar, así que... Se viene persecución épica por estos pinchos. Pero bueno, escapamos fácil. Let's go. A ver, la música está bien intensa. Y eso nos mete prisa. Madre mía, qué agilidad tiene el niño nuestro. Oye, si corres... En teoría está corriendo. Bueno, hacemos la del saltiño. Eso siempre es verdad. Casualmente se para aquí. Tengo mucha curiosidad de ver cómo acaba esto. Al final al bebé no le hemos podido rescatar. Eso es verdad. Porque se la ha metido para adentro. Así que no sabemos qué va a hacer la señora bruja. Con el bebé. Lo veremos más adelante. Ah, vale. Vamos a sacar esto por si hubiese... Algún cepo. Ya sabéis que hay muchas cosas troll. Imagino que habrá que ir para allá. Supondré bien. Pero no me quiero morir. Ya sabéis que en este lago había partes troll. Y te podías caer. Y aquí será más de lo mismo. A ver. Ah, me estoy pinchando. No, no parece haber una florecilla. Así que va a haber que saltar por aquí. Algún bicho en el agua tiene que haber. Efectivamente. Ahí se movía algo en el agua, ¿cierto? Sí, ahí nos persigue algo. Sape bicho. Nos dará tiempo a escapar. Ahora nos aparecerá de frente, seguro. Eh. Que nos come. Vale. Eso habrá que tirarlo al agua de alguna manera, ¿no? Hay unas escaleras allí. Procede a arriesgarse a... A llegar. Igual sí. Vale. Aquí hay espinas. Por tanto, habrá que hacer un salto hacia atrás. Ahí está. ¿Y ahora qué? ¿Qué hemos logrado con esto? Porque no es una barca. No es algo que podamos mover nosotros. Hay que jugársela. Hay dos que nos comen. Sube aquí. Todavía no sé lo que es. Será la señora que matamos, entre comillas. Porque solo le hicimos así, un poquito de... Flash. Si saco esto, no nos come, ¿no? ¿O sí? No me quiero arriesgar. Sube niño. ¿Y ahora por dónde? ¿Por aquí hay camino? No. Por allí tampoco. Pues nada. Esto ya es a la aventura. Seguramente nos coman aquí. Sí, hay muchas almas de estas. Ostras. Le llega hasta el maldito cuello. Estas son las almas oscuras que querían alimentar con los bebés. Creo. No me hagáis mucho caso porque no me sé mucho el lore. A ver, cuidado, cuidado. Aparten. Heduquen. Por aquí. Pero el camino es muy específico. No puedes ir por donde quieras. Vale, ya estamos safe. O no. La niña que perdió jugando al ahorcado. Se la comen los cuervos. Estará viva. Ah, es la señora que había raptado al niño, ¿no? Al final ha hecho uso de la horca. Esa que estaba preparando en la casita esa. Bueno, no me muerdas. Soy pana. Ah, y aquí está el ritual, ¿no? Oye, qué turbio, ¿no? Cómo mola. Vamos a ver el cadáver. Igual es un muñeco. No, no es un muñeco. Bueno. Bueno, por lo menos le han tapado la cara. No. Bueno, por lo menos es un niño con valores. No. 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 O sea, las almas que hemos visto, esas negras, son espíritus de bebé, ¿no? Uepa, uepa, uepa. Bastante sad y traumático. Pero bueno, son cuentos del norte de Europa. Nórdicos. Seguro que son cuentos que le contaban al Rubius de pequeño. En plan, no vayas por el bosque porque está la bruja. Y te puede hacer cosas malas. Y esta es otra bruja. A ver qué nos cuenta. Vale, pues seguimos la luz. Hacemos la del salto, que se avanza un poco más rápido. Ostras, ¿y este sitio? Me recuerda un poco al... Al tío este de Harry Potter que tenía un gato. Al viejo ese del... De la biblioteca. Dios, es todo enorme. Otro libro. ¿Qué? 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 Se llamaron Ulrich. Pero de repente, los médicos se acercaron alrededor de la cama de la reina. Magdalena se acercó a los trabajos de la muerte. El amor de su vida fue desaparecido. Efecto. Los médicos intentaron todo, pero se creó más lejos y más lejos. Le contaron al rey Nils de una flor mítica, que los médicos se usaron para curar cualquier enfermedad. El rey Nils se buscó todo el rey por la flor de ningún problema. Y su campaña se convirtió en una hermosa hermosa. O sea, que se volvió loco buscando la cura. ¡Ostras! Parece un matrimonio de Dark Souls, ¿verdad? No me he enterado lo que ha dicho. Vale, ha matado brujas, entre comillas. Suena muy... pues eso. Lo que hicieron los cristianos, ¿no? O los paganos. Otro gigante que tocó una flauta. Hemos visto el que tocaba el violín. Pero vamos, todo esto son criaturas mitológicas de los cuentos nórdicos. De hecho, si buscáis los diseños, son igual. Así, desnudos, con el pelo largo. Y con un instrumento. A ver qué nos dice el man este. Hola, señora. No sé lo que es. Eh, otro sitio estos. ¿Y cómo sabe que está en la montaña? Madre mía, cómo se ve esto. Tenemos miniatura aquí, puede ser. Sí. Un buen planito para miniatura. Vale, pero tiene que ser mentira, obviamente. Se la llevó el señor del saco. Literal. Vale, pero tiene que ser mentira, obviamente. Qué bonito es este juego, eh. Me cago en todo. Estamos más o menos por la mitad. Supongo. Es un juego corto, así que... No van a ser 25 episodios, como fue... El Vulong. ¡Ostras! Otro gigante de estos. Imagino que habrá que evitar que nos vea. Ah, bueno, le falta... Le faltan cachitos. Sí, podría ser un boss del Elden Ring. Perfectamente. ¿Es el final boss? No creo. Vale, nos tira cosas. Y aquí hay que hacer algo. No le hacemos nada, ¿no? Hay que buscar todos los corazones, supongo. Y está guapísimo el juego este, eh. Vuelvo, insisto. Si tenéis oportunidad de jugarlo, y si no, pues verlo en el canal. Y esta parte del juego se merece... Perdón. Que pauséis el vídeo. Y le deis al botoncito de gracias, porque esto es un momento épico en el canal. Así que si queréis que traiga más juegos como este, pues ya sabéis. Hay que apoyar. Y si no podéis, pues... Compartir los vídeos, etc. Cuidado, que esto ya se nos complica. Nos mata. O sea, solo tenemos un toque, como es obvio. Pues nada, rusear los corazones esos. Es lo que hay que hacer. Y luego ya imagino que pegarle a ella por la espalda. Uno roto. Nos da un tiempo. No parece, no parece, no parece. Y si salto, vale. Saltando igual se puede esquivar. Hay dos no reyes. Vale, ahora empieza con los pinchos, ¿no? Literalmente una bruja. Hace conjuros, ¿no? Hace conjuros, ¿no? A ver si apunto mejor que esa es otra. Vale, se viene el liquidillo. Vale. Opa. Vale, no veo. No sé si son pinchos o liquidillo. Liquidillo. Que no me deja apuntar más hacia aquel lado. Vale, cuidado. Mierda. Está complicado, ¿eh? Los pinchos no sé si aparecen alrededor de los árboles. O son aleatorios. Vale, ahí llevas la primera. Toma. Le hemos pausado los ataques. Vale. Es liquidillo, lo saltamos. No le puedo pegar allí. Más liquidillo, lo saltamos. No pasa nada. Creo que eso le pausa un poco el patrón de ataques. Vale, hay que estar atento. Muy, muy atento. Mierda. Estaba detrás del árbol, ¿no? Faltaba poco ya, ¿eh? Y si lo hacemos en el sentido contrario, ¿qué pasa? Me sigue one-shoteando. Pero está guapo. A ver, chequeate esta. Vale, esa te la esquivo, crack. Esta te la comes. Va a hacer liquidillo. Va a hacer liquidillo. Vale, esta es fácil. Mientras no haga la mierda esa de los pinchos. Mierda. Me estoy apresurando y eso no es bueno. Y eso que te avisa con el conjuro. No, no le corta los ataques. Va a hacerle esto. Vale, va a hacer pinchos, va a hacer pinchos. Vale, ya está. Ya empiezan los pinchos, ¿cierto? ¿Esto es líquido o qué es? ¿Líquido? No, pinchos no, perra. Vale, eso ha sido una hostia. El pibillo. Me la tanqueo fácil. Vale. Y esta yo creo que es la última ya. Creo. No, pinchos en el árbol no, por favor. No. Vale. Ya no hay más, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pegarle a ella. Madre mía, el niño como se las gasta, eh. ¿Qué va a hacer? El Hadouken. Oh, no. Oh. Ha despertado a Kratos. Yo es como te voy a poner en ese corazoncito que tienes ahí. Bien a la vista. Claro, ¿esto cómo se utiliza? Toma. Pero no ha atravesado ahí con ganas. A ver, ¿qué va a hacer? Oye, la música es la polla. Oye, 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 oye. Hay que buscar la espalda. Ya no tenemos espada. No. Mierda. No. Dios. Se está pasando, eh. Con las bolitas. Vale, ahora pinchos. Vale. No entiendo. No. No. No se explota. Imagino que hay que buscar la espalda todo el rato. Y buen momento sería mientras gira. No. No revienda esta pava. Deja de invocar cositas que explotan, hombre. Ya basta. Que vibra. Que vibra. ¿Por qué vibra? Vale, esta es fácil. Hay que darle por detrás. O sea, yo creo que por delante no le hacemos nada. Jeje, jeje. Pero es que si damos toda la vuelta, ella se gira también. Vale, pinchos. Se protege. Se me agotan las ideas. Habrá que acercarse. No. Digo, me acerco y le doy por debajo. Seguro que hay que. Hay que aprovechar algún momento en el que gire. Muy seguramente. Ostras. Me explota. Bueno, da igual. Vamos pillando data, que es lo importante. Es que yo creo que hay que hacerlo cuando gira. Para darle en el corazón. Bueno, por suerte no tiene mucho rango. Estas mierdas. No, así no es. Seguramente hay que pirarse a otro lado. Ostras, que no explota. No, pinchos no. Ah, hay más. Vale, vale, vale. Veis ahí en el árbol que hay más. Brujitas. Hay que romperlas. Hay que romperlas previamente. Vale, pinchos. Vale, dos. Ahora empezamos a progresar. Lo que no sé es dónde estarán todas. Hay que ir girando para tener ángulo. Vale. Ahí fue culpa mía por no mirar que estaba haciendo. Vale, rompemos la primera. Es. Ojo. Vale. Esa es la peligrosa. Tenemos ahí una a la izquierda. Vale. Vale, son pinchos, ¿no? No, eso jode. Ese es el peligroso. Vale, no nos falta. Alguna más falta. Vale. Vale, falta una mas. mal, esto es líquido, fácil no vale, creo que desde aquí tengo ángulo Toma, perra corre, niño explícaselo ah, lo he hecho mal había que mantener el botón, no creo Death Stranding eh, ¿qué está haciendo? de repente el juego se ha puesto muy guapo vale, cuidado con los Ash de Luz vale, esta ya nos la sabemos la podemos esquivar muere explícaselo, niño no, no, hay que matarla si no quieres que te mate no haberme tirado rayos y mierdas y chorros de sangre ahí, eso es lo que había que haber hecho todo el rato pinchar ahí, ahí consaña que se vea que eres hijo de Kratos ahí, ahí hasta que te quedas a gustísimo sigue pegándole ahí, ahí no vaya a ser que se levante o cualquier mierda bueno, yo creo que ya ya puedes parar igual está pasando un poco ahí, ahí bueno, yo sigo si el juego quiere que siga yo no tengo problema así pasamos la tarde bueno, pues otro poquito más no pasa nada yo voy pulsando la X oye, yo creo que ya está siendo un poco excesivo pero bueno lo importante es que el niño se quede a gusto que saque ahí todo lo que tenga y cuando quiera parar el chaval pues que pare aunque soy yo el que le está dando al botón no crees que ya ya puedes parar bueno, que tal el día podéis pausar el vídeo y dejar un comentario en este momento y dejar vuestra opinión sobre la violencia en los niños pequeños voy a dejar de pulsar pulsar vale, ya está madre mía que pesadilla o sea, te puedes tirar ahí todo el día si quieres ¿no? pulsando X o cuadrado dependiendo la plataforma o Y si es en la Switch no creo que esto salga en la Switch o está en la Switch ha sido ensañamiento pero bueno vale, pues lo vamos a dejar por aquí a ver la voz de Tuva que es la señora esta del candil ¿cuánto llevamos de grabación? 32 minutos vale, lo voy a dejar por aquí lo voy a dejar subiendo y continuamos ahora vale